Así es, en este momento estamos recibiendo la donación del diputado Eduardo Montepeque, quien muy amablemente recibió o atendió el llamado que se le hiciera al grupo Vecinos por Poptún para dar continuidad al proyecto de la clínica de atención a pacientes sospechosos de COVID acá en el municipio de Poptún, anexo al hospital distrital de Poptún. ¿Cómo se sienten de tener el respaldo de un paisano? A nombre del pueblo de Poptún, creo que es satisfacción grande el poder hoy recibir esta donación. Está contribuyendo grandemente a la zona sur de Petén, en la cual nos sentimos muy complacidos como grupo y como vecinos por Poptún al recibir esta importante donación, la cual consiste en el piso de granito, el cual será instalado en este espacio para la atención de todas las personas que puedan visitar esta unidad. Así es, agradecemos al diputado Montepeque por esta importante donación. Siempre hemos recibido el apoyo de él en las diferentes actividades o proyectos para beneficio de la zona sur de Petén y hoy para esta instalación, la cual está construida acá en el municipio de Poptún.